Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, es una disposición errática y lamentable la aprobación del nuevo Código Penal por parte de los senadores en el que se ratifica la penalización del aborto. De manera que entendemos que el presidente debe de observar nuevamente ese Código Penal, ese proyecto de Código Penal, porque ellos se fueron por la vía más fácil de la sanción, alegando que es inconstitucional, lo cual es falso, porque también la mujer tiene derecho a la vida. En torno a la aprobación de la pieza legislativa, el ministro de Políticas de Integración Regional, Miguel Mequilla, considera que se debe incluir el aborto terapéutico en la misma para casos especiales como violaciones, enfermedades, entre otras. Por tampoco impedir que aquellas situaciones que se presentan donde el ser humano, la madre en este caso, corra el riesgo, yo creo que es lo que se conoce como aborto terapéutico, tiene sentido entonces que se aplique al aborto terapéutico. En tanto que el senador del oficialista partió la liberación dominicana por la provincia Elías Piña, Adriano Sánchez Roa justificó la aprobación del proyecto de ley. Lo que nosotros probamos ese código ayer no podía ser más porque no podemos hacer un código que esté en contra de la Constitución. Es decir, la Constitución protege la vida de su nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, el congresista oficialista manifestó que en el nuevo Código Penal se dejó una brecha para el tratamiento de esos casos especiales sobre el endurecimiento de las penas contra los femenicidios. Sánchez Roa añadió que esto ayudará un poco, pero reconoció que no es la solución para acabar con este mal. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.